Out of Metrics, el término viene de unos estudiantes que estaban trabajando ahí en el FAT. Pretendía un poco recoger a esos inclasificables, esos que no responden tan fácilmente a esas etiquetas que enseguida se colocan en la gente. Hablando, discutiendo sobre la contemporaneidad, pero desde visiones, desde contextos y ámbitos muy diferentes. Estos dos referentes vienen aquí a presentar su proyecto en Out of Metrics. Congenian mucho con esta forma transversal de ver el diseño, el arte o la arquitectura, cómo ellos exploran esos otros campos. Nos tenemos que alimentar de esos privilegiados que están por allí, que han llegado antes, que ven las cosas un poco antes y afortunadamente hay mucha gente atenta a estar cerca de esas personas, a recoger su testimonio y a poder incorporarlo en su día a día. DIN and RAVI significan empoderar, que es una palabra muy vista, al diseño como una herramienta de conocimiento al mismo nivel que cualquier otra disciplina o campo. Utilizar las herramientas propias del diseñador, formalizando, haciendo cosas, haciendo material, como ella misma decía en la conferencia, para preguntarse a nivel de nuestro sentido como humanos, nuestras relaciones, nuestra relación con el entorno, con la tecnología. Diseño especulativo es lo que ellos han formalizado sobre todo en un libro que se llama Speculative Everything. Está basado en la idea de que el diseño durante años ha estado centrado en resolver aquello que prevemos que puede pasar. Abrir el espectro de lo posible a lo probable o incluso a lo inimaginable, utilizando objetos de diseño para forzar nuestras mentes y forzar nuestra relación con el mundo. Tenemos un lobby que hemos planteado dentro de Mass Space, donde se sitúa esta experimental experience, y dentro de este proyecto, experimento, es dar a conocer a través de la tecnología que es cotidiana para nosotros, que es el teléfono, ser inmersivos en una experiencia en la que se nos devuelven las emociones. Utilizar el diseño como esta herramienta para imaginar futuros posibles y para pensar nuevos mundos. Muy guay. La creatividad es un poco un tópico, pero cuando hay momentos especialmente de crisis, de dificultad, de incerteza, ahí es donde se manifiesta y donde debe aflorar con más fuerza. Entonces ahí, si desde Mass hay ganas, hay autometrics para gato.